Considera el carácter. ¿Qué clase de persona querrías que te hiciera una operación de corazón? ¿Querrías a alguien que usara cocaína? Probablemente a un asesino psicópata o a un médico residente que siempre hubiera hecho trampa en la facultad de medicina. Probablemente a ninguno de los anteriores, ¿verdad? ¿Querrías a alguien que fuera un médico cualificado y competente que estuviera preparado para la cirugía que tú necesitabas? De la misma forma, debes estar seguro de que la persona que escojas para casarte tenga las cualificaciones adecuadas para ser tu esposa o tu esposo. Esto no significa que tengas que hacerles pruebas de aptitud a las personas a quienes tratas, pero sí significa que debes ser consciente de cuáles rasgos son deseables en un cónyuge y a qué cosas debes estar atento. Y tal vez, lo más importante de todo, sea que lo que esperes de los demás también sea evidente en tu vida.